¡What's up, balcones! ¡La Hyper! Bueno, estamos en otro vídeo, el vídeo de hoy aquí en el canal de Hyper Combat Hoy vamos a hacer un tag Sí, lo sé, los tags molan mucho Pero este tag es especial Porque es Zombie Apocalypse Tag Es un tag Que, bueno, quiero que Al final le veo probablemente Rete a alguien para que haga este tag Es un tag muy interesante Es un tag que hace, pues bueno Lo habéis hecho todos los youtubers y obviamente Mi canal va de Walking Dead, tengo que hacer este tag Y lo vamos a hacer los dos Juntos y quiero ante todo Que vosotros en vuestras casas También hagáis este tag y en los comentarios Me dejéis vuestras opiniones Lo que vosotros haríais En el mismo caso, ¿vale? Entonces vamos a leer las preguntas y en función de cada pregunta Vamos contestando, ¿ok? Ok Primera pregunta ¿Qué 3 youtubers tendrías en tu equipo? ¿Qué 3 youtubers? ¿Qué 3 youtubers? Obviamente ¿Por qué? Deis que siiii Necesito tener conversaciones femeninas Claro, de qué tendencias se llevan ahora De zombies De qué camisetas se llevan Qué sangre Claro De las cosas En un apocalipsis zombie es muy necesario Hablar de tendencias Entonces a Victoria Del canal Denny Man Cotton Que es súper maja Y me encanta y creo que tenemos muchas cosas en común Así que a ella la incluiría en mi equipo Y luego Para equilibrar la balanza a otro chico La bebé El consejito del día Es que os pongáis un post-it en la frente Para que nunca se os olvide el teléfono de vuestra puta madre Recordad Siempre smile Cero dramas I love you around the world Auronplay Porque me cae muy bien Y me río mucho con él Es un bemajo Y también hay que tener humor En la vida Y aparte es un hombre Y los hombres Supuestamente Son más fuertes Y tienen mejores ideas de supervivencia Que las mujeres Así que ese sería mi equipo Vale, yo ¿Qué tres youtubers Elegiría para este apocalipsis zombie? Pues sería El primero sería Probablemente 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 Miss Liz Y claro Yo no concibo una vida sin Miss Liz Y sin mi amor Entonces Además la necesito porque Mi vida junto a ella Pues bueno Yo soy más fuerte Entonces la necesito Para ser feliz Y encima ser fuerte Y poder superar a todos los zombies que haya ¿A quién más? A Gerald The Walking Dead También Porque creo que es un muy buen youtuber The Walking Dead Y yo creo que Los dos nos entendemos bastante Entonces haríamos Muy buen equipo Si era un poco Equipo Daryl Rick Pues eso A Gerald The Walking Dead Y Hyperalcon ¿Qué más? Pues pondría a Jordi Wilde Que bueno Ya hice un vídeo con él Y la verdad que es Muy interesante Creo que es una persona más creativa Que pueda haber Ha crecido su canal muchísimo Y yo creo Que probablemente Si lo tuviera mi equipo Seríamos un equipo súper fuerte Entonces Esos tres youtubers Son mis youtubers Que estarían conmigo En mi equipo Del Zombie Apocalypse A ver La dos El objeto Que está a tu izquierda Es la única arma que tienes ¿Cómo de jodido estás? ¿Qué tiene a tu izquierda? Nada ¿Qué va a haber? ¿Qué objeto es imprescindible en mi vida? Pero Unzo ¿Qué vas a hacer con el iPhone? Le va a... El iPhone Rose Gold Es que es tan mono Le vas a enviar Whatsapps al Zombie Cuando te va a morder Le puedo hacer fotos Así con el Fuller Seguro que le asusto Y puedo salir corriendo Y tú haces un selfie con los zombies No Pero lo puedo utilizar de arma Que tengo yo a mi izquierda Que tengo yo a mi izquierda A mi Jejejeje Nooo Tengo a Lucille Siempre va conmigo a Lucille Siempre va conmigo a Lucille Del hijo Pues yo creo que con Lucille Sería totalmente imparable Y me quedaría básicamente solo Porque destruiría a todos los putos zombies Yo solito Yo quería esperarte en mi equipo Sí Lucille y yo Con Gerard de Wolkin Y Jordi White Sería un equipo Brotado 3 Si fueras un zombie ¿A quién morderías? Te mordería, tío Porque en realidad Quiero mucho a mi amor Y no querrías que me quedaran Además Si yo soy un zombie Seguro que tú también lo eres Entonces Ya eres un zombie Mordería A Grace Sí Del canal Happy Sunny Flowers Porque me encanta La sigo desde hace muchísimo tiempo Y me encantaría Ser amiga suya Entonces Si la puedo convertir en zombie Para tener unas charletas En lenguaje zombie Y hablar con ella Y ser amiga Hacer vlogs juntas Claro, como Victoria Pues A Grace Yo creo que el mundo zombie Sería muy raro con ella Sería muy raro con ella Sería mucho más divertido No, sería mucho más rosa Un zombie apocalips rosa ¿Yo a quién mordería? Pues No me lo tomáis No me lo tengáis en cuenta Pero yo a quién mordería es Al Rubius ¿Por qué mordería al Rubius? ¿Porque me cae mal? No Porque me cae genial Pero Tener al Rubius Que es uno de mis youtubers Totalmente favorito A mi lado Y hacer cosas juntos O sea Super guay Entonces No sé Yo creo que Rubial con Rubial con es real En el zombie apocalipsis Si Cuatro ¿Cuál sería tu plan de supervivencia? Pues a ver Siendo una adicta a The Walking Dead Super fiel Por tu culpa O gracias a ti Según lo veamos Pues Lo primero que haría Sería buscar un lugar seguro Con agua Porque El agua es El principal alimento Que necesitamos Para sobrevivir Interesante ¿Qué haría yo? Pues ¿Qué es lo que buscaría? Pues buscaría un hospital ¿Os acordáis de La gente dao? En En la quinta temporada The Walking Dead? Pues algo así sería Un Hospital Porque Suelen ser elevados La primera planta la limpiaría Como la tienen ellos Limpiada Entonces no pueden llegar zombies Aparte Lo más importante En un apocalipsis zombies Son Básicamente el agua Y la comida Pero también las medicinas Entonces Seguramente que En un hospital Hay pastillas potabilizadoras Para poder limpiar el agua Y que el agua esté sana Y que esté limpia Entonces Es muy importante tener esas Bueno Pastillas potabilizadoras Y aparte de tener medicinas Y bueno Yo creo que Si es hospital Suele estar en un sitio Además suelen tener parkings grandes Con lo cual la visión También es importante Porque vería a mis enemigos Antes de que vinieran a por mí Y suele estar cerca de algún almacén De comida Entonces Pues bueno yo elegí un hospital Para sobrevivir ahí ¿Vosotros? Vamos a ir contestando ¿Eh? Todo esto en los comentarios Luego lo revisaré 5 Si tus padres Se volvieran zombies ¿Qué harías? Supongo que tendría que matarlos Muy bien Porque estamos hablando De que yo no soy zombie ¿No? Pero ellos sí Ellos sí Y yo no quiero que ellos sean zombies Entonces sería duro No sé si sería capaz De hacerlo yo Si no fuera capaz Lo pediría a alguien Pero Intentaría Ser fuerte Y hacerlo por mí Muy interesante Es una buena opción Pero ¿Yo qué haría? Digamos que yo soy una mezcla Entre el gobernador Y Hershel Entonces Probablemente Yo los escondería O sea Me da Me da un poquito igual Lo que dijeran mis compañeros Pero yo los escondería A lo mejor Si no se enteran mejor Porque yo pensaría Que ahí la opción De que haya una cura O que se encuentre esa cura Entonces Si me los cargo No hay opción de cura Ninguna Entonces los escondería en un almacén Los escondería en un almacén Y ahí los dejaría Esa sería mi opción 6 ¿Quieres que ocurra El apocalipsis zombie? No ¿Por qué no? Pues porque no Me gusta el mundo tal y como lo conozco Habría que mejorar Una serie de cosas Pero No quiero que el mundo Este plagado de zombies Vale Buena respuesta Mi respuesta es No No Aunque Es un no Pero hay un asterisco Y una nota abajo Que pone No vendría mal un apocalipsis zombie Porque Limpiaríamos el mundo De mucha gente mala Que quiere hacer daño Que es falsa Que es mentirosa Que No sé No estoy de acuerdo Mira todos los malos que hay en The Walking Dead Y no se mueren los cabrones Mueren los buenos y los malos no No lo sé Bueno una cosa es Que si quiero que haya un apocalipsis zombie Y otra cosa es Que si quiero que eso pase en The Walking Dead Habría gente buena y gente mala como todo Pero Yo creo que los valores Se están perdiendo Y creo que tenemos que empezar a A recuperar sus valores A respetar a las personas A ayudar a las personas Y hay gente buena O sea Mira el grupo de Rick Yo no intentaría estar en ese grupo Porque ellos luchan por lo suyo Son gente buena Y quieren sobrevivir Pero Sin hacer daño a nadie Entonces Bueno Espero que os haya gustado de este tag Quiero que lo hagáis en vuestras casas Y me dejáis en los comentarios Vuestras respuestas Nos despedimos Hasta el siguiente vídeo Whatsapp alcones A hypear Se me ha olvidado retar a alguien ¿A quién? ¿A quién voy a retar? Voy a retar A dos Geralt The Walking Dead Hey Chico Black Retanos Cu-cu-cu-suscríbete Float Abuse Su-cu-suscríbete Su-cu-suscríbete Su-cu-suscríbete